Bien amigos, pues en este momento ya tenemos conectado el sistema. Lo pongo así porque se tarda un poquito, entonces tenemos ya el sistema de ignición, tenemos el accesorio cargador conectado al cable, y el cable viene a una batería externa, aunque lo pueden conectar directamente por medio de un cargador de celular, no hay ningún problema. Este se va a tardar aproximadamente de entre 30 segundos a un minuto, en terminar de cargar. Como ustedes vieron estaba flasheando primero muy rápidamente, después se empieza a detener un poquito, y este finalmente cuando se detenga el parpadeo por completo, que ya sea ahí por ejemplo, ya se terminó de cargar, parece, ya terminó de cargar, entonces ya lo podemos desconectar. Ahí está, ya se detuvo. Ya lo podemos desconectar. Desconectamos el accesorio con mucho cuidado. Y bueno, pues este previamente se tuvo que haber cargado con lo que se fuera a utilizar, ya fuera el polvo para chispas, el polvo para humo, o lo que ya les había comentado. Bueno, pero en este momento lo dejo así para que ustedes vean cómo funciona. Se coloca entre los dedos, bueno, preferiblemente sin anillo, pero bueno. Y este botón va a hacer la ignición, va a prender el cerillo electrónico. Ahora quiero que vean por dentro qué es lo que sucede cuando yo presione este botón. ¿Vale? Ahí está. Eso ya hizo ignición. Y nosotros esto lo debimos haber cargado previamente con algodón flash. Aquí tengo un poquito. Este, para que haga el efecto. Ahorita hacemos otro video.